No buscaré más pretextos para hablar contigo Voy a buscar una forma, olvidarme de ti No sé si voy a llorar o a ahogarme en el vino Tal vez intento olvidarte con otra mujer Va a ser difícil borrar de mi mente lo que vivimos Las caricias y todos los besos, el aroma que daba a tu cuerpo Y más difícil será porque al tratar de olvidar más te quiero No sé si un día lograré sacarte de mi alma Tal vez te lleve por siempre en mi corazón Es difícil borrar de mi alma tantos tejidos Las caricias y todos los besos, el aroma que daba a tu cuerpo Y más difícil será porque al tratar de olvidar más te quiero Las caricias y todos los besos, el aroma que daba a tu cuerpo Y más difícil será porque al tratar de olvidar más te quiero